Con una inversión de 260 millones de pesos, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregó el compromiso de gobierno número 262 con el distribuidor vial de la avenida 5 de Mayo y la prolongación Salvador Díaz Mirón, ubicado en el Valle de Toluca, en el marco del acto presidencial Acciones por el Campo, entrega de incentivos agropecuarios zona centro, con los pies en la tierra. En el acto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sobre ello que esta obra permite un flujo vehicular rápido a 28 mil vehículos diarios, con lo que soluciona la congestión vial en esa importante zona. Luego de participar en la revelación de la placa inaugural, informó que durante la construcción del distribuidor se generaron 750 empleos directos y más de 3 mil indirectos para trabajadores mexiquenses. Este gran distribuidor es un compromiso que se construyó con una inversión del gobierno de la República, como lo escuchamos, de 260 millones de pesos. Está diseñado para un tránsito vehicular diario de 28 mil vehículos que ya circulan por esta zona muy congestionada de tráfico y que esta viene a ser la solución. Se proporciona un flujo vehicular rápido para que se circule con seguridad y sobre todo se ahorre el tiempo tan valioso de todos los mexiquenses que circulen por ahí y de todas y de todos ustedes. Se crearon durante su construcción 750 empleos directos y más de 3 mil empleos directos de trabajadores mexiquenses. Pero estas obras se van a complementar con dos más importantes, el Tren México-Toluca y la ampliación de la autopista interurbana, ambos ya en construcción y que no hay duda que van a ser una infraestructura básica para fortalecer la conexión entre la capital del Estado y la capital de la República Mexicana. Señor presidente, se eleva la competitividad de las regiones, la competitividad del campo, se contribuye al crecimiento de la economía, se generan miles de empleos para los mexicanos, pero sin duda se mueve a México. Asimismo agregó el Tren México-Toluca y la ampliación de la autopista interurbana complementarán este objetivo y forma parte de la infraestructura básica para fortalecer la conexión entre la capital del Estado y la de la República Mexicana. De igual forma sostuvo que la presente administración contribuye al programa de caminos rurales más importantes de la historia del país al abrir aproximadamente 100 mil kilómetros de esas vías que acercan al campo con las poblaciones urbanas y les permiten a los campesinos transportar sus productos y obtener mayores ingresos. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.